Para poner los juegos de la DS en la 3DS o en cualquier DS, esto es muy fácil, ok? Este es el paquete oficial y también pueden jugar en un emulador si lo quieren o en alguna otra consola que en mitad DS Estás aquí por esto, ahí te voy a enseñar como vale Por ejemplo aquí en Twilight Menu en el 3DS, porque estamos aquí en los videos de 3DS Pues vamos a apagar toda esta consola, nos la ocupamos y vamos a necesitar sacar la memoria interna SD que está a este lado La quitamos y obviamente la metemos a la computadora con nuestro regalo que tenemos ahí en el primer comentario Ya se lo saben, guiño guiño, codo codo, ahí están los dos paquetes, ¿saben cómo? Los dos lo seleccionan, le ponen descomprimir y ya está, se hace una carpeta donde vamos a poner lo siguiente En la parte de aquí pueden ver mi PC, aquí está mi PC donde les dije, recuerdan la carpeta del video anterior Donde dice juegos en DS y aquí la vamos a ocupar, ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir el regalo que tuvimos por ahí Pues aquí ya está, ese es el regalo, así tiene que ver el regalo con todo esto, ok? Vamos a presionar el control E para seleccionar todo de un madral Simplemente lo pasamos a la SD, a la carpeta que les dije, juegos en DS Son cerca de 16 GB, así que por eso les dije tengan memoria grande, más de 16 GB Vamos a estar unos minutos, no hay problema, vamos a esperar en lo que se pasan Listo, ya que están pasados los juegos y ya estamos aquí en el Twilight Menu Vamos a entrar a él, un momento, a que cargue Y ahora ya está la magia Bien, ya estamos aquí adentro del Twilight Menu Nuestro DSi convertido en 3DS, jajaja Y como pueden ver, ya aquí están los juegos Ok, como les dije y todos los que están ahí, son los que les acabo de dar Aquí por ejemplo aquí acabo el menú, le damos al botón R y estamos en el siguiente Ok, es todo lo que tienen que saber Pues ya está, ya tenemos nuestra 3DS hecha DSi para jugar estos juegos Seleccionan cualquier juego, le dan al botón A Esperan a que se cargue el archivo de instalación Nos va a aparecer este menú, que tenemos que esperar a que crea un archivo especial Se esperan unos, un minuto más o menos y ya podrán entrar al juego Por ejemplo, ahora está Sigo esperando, ¿por qué tarda tanto? Solamente quiero, ¡oh ya está! ¡oh ya está! Ahí está, ya entró al modo especial Listo, ya podemos entrar a cualquier juego hermanos Si quieren salirse del juego, simplemente le damos al botón Home Aceptar y ya está, regresamos al menú, así de fácil Es todo, nos vemos a la próxima Cuídense, suscríbanse al canal por favor Lleguen a la meta de llegar a 100.000 suscriptores Esperamos llegar algún día Y pues nada, nos vemos a la próxima Adiós, bye bye